Muchas gracias. El Foro de Análisis, Vivienda y Rentas en la Ciudad de México tiene como objetivo crear un espacio de discusión para elaborar propuestas destinadas a mejorar la situación actual de la vivienda y del alquiler de viviendas en la Ciudad de México. Esta iniciativa no sólo pretende enfrentar problemáticas actuales, sino también dejar las bases para un futuro donde la vivienda digna y accesible sea una realidad para todas y todos. Entre los temas de interés de este foro, destaca la regulación del alza en la renta, el establecimiento de requisitos claros y justos para arrendadores y arrendatarios, con el fin de contar con enfoques diferentes, se convocó a representantes de sectores muy diversos, del sector inmobiliario, de la academia, de la ciudadanía y del sector público, particularmente funcionarias y funcionarios que tienen que ver con estos temas relacionados con la vivienda. Entre los invitados se encuentra la oficina regional para el Caribe y América Latina de la ONU Habitat, está la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, está la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios y académicos como el arquitecto Alejandro Emilio Suárez Parellón o la Maestra Rosalba González Loide. La reflexión se va a dar en cinco mesas de análisis conformadas por representantes de los diversos sectores, en las que se va a buscar una recepción plural de puntos de vista. La mesa uno, esta mesa inaugural, va a contar con la participación del representante regional de la ONU Habitat, Elkin Velázquez Monsalve, y de la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México, Marcela Heredia Izquierdo, así como del secretario de CEDUBI, Inti Muñoz Santini. La mesa dos, estará a cargo del presidente de la Canadevi, Leopoldo Hirschhorn Siman, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Marisa Quiroga, el director de Relaciones Institucionales de Urban UB, Carlos Valladares, el representante de la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, Jaime Reyo, y el asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos McKinley. En la mesa tres, van a estar presentes el director general de Servimet, Alan Aispuru Aquel, el director de Desarrollo Urbano de Quiero Casa, Luis Eduardo Holguín, la presidenta del Colegio de Urbanistas, Gabriela Quiroga, la abogada Carla Luisa Escofier, y la comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, Yabnelli Maldonado Mesa. En la mesa cuatro, estarán el notario Homero Díaz, el ingeniero arquitecto Salvador Urrieta, el representante de Ciudad Sin Muros, Alberto Alave, la académica especialista en vivienda en renta, Rosalba González Loide, y el titular de la Agencia Digital de Información Pública, Eduardo Clark. En la mesa cinco, van a participar la directora de proyectos de Servimet, Vinisa Ortega, la presidenta de Mujeres Líderes por la Vivienda, Marisol Becerra, el académico del Instituto Politécnico Nacional, Ricardo Tena, el director de Desarrollo de Hasta Capital, Bruno de los Reyes Terán, así como el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. No quiero ocultar nuestra preocupación y nuestra visión de las cosas. Tenemos una gran preocupación por el acelerado aumento en los costos de las rentas de las viviendas en la Ciudad de México a lo largo de los últimos años. Desde el 2012, especialmente, la Ciudad de México muestra un crecimiento exponencial en el índice de costos de las rentas. Esto se debe a varios factores. Por un lado, tenemos un aumento en el costo de la vivienda nueva de carácter comercial. Esto ha impactado el aumento del costo del suelo y el de las rentas. Pero también, otro de los factores que ha disparado este fenómeno es el conjunto de reformas que se realizaron al Código Civil en la Administración 2012-2018. Entre esas reformas, se eliminó el registro de los contratos de arrendamiento y se permitió que las rentas pudieran aumentar en un 10% cada año. Lo cual quiere decir que han podido aumentar cada año al doble del índice inflacionario promedio de la misma etapa. El costo de las rentas ha aumentado entre el 2007 y el 2023 en ocho veces más que el salario general. Y especialmente, tenemos que ubicar el periodo que va del 2012 al 2018, en el que las rentas aumentaron seis veces más que el salario. Esto ha provocado fenómenos sociales muy preocupantes. Por ejemplo, que ha aumentado el porcentaje de los ingresos de las familias, de los hogares que son rentados, que están destinados al pago del arrendamiento. Se ha provocado también un fenómeno de desplazamiento y muchas familias han salido de sus lugares tradicionales de vida. Pero se ha provocado un fenómeno mayor aún, que es la expulsión de los más pobres de la Ciudad de México. Eso, obviamente, es un tema de gran preocupación para cualquier gobierno, pero particularmente para un gobierno como el nuestro, que tiene un acento social. La autoridad pública no puede quedarse cruzada de brazos frente a un fenómeno que está afectando la vida de la gente, de muchas personas que cada vez viven más lejos de sus centros de trabajo y cada vez tienen que destinar un porcentaje mayor de su salario, de sus ingresos, a pagar la renta. Frente a esta problemática, se tienen que tomar medidas muy diversas, no sólo una, entre ellas es muy importante aumentar el ritmo de construcción de vivienda de interés social y popular. Una segunda medida muy importante es aumentar la construcción de vivienda pública para renta a bajos costos. Aquí se ha anunciado ya por parte del gobierno de la Ciudad de México el proyecto de vivienda en renta para jóvenes, vivienda social en renta para jóvenes, lo cual ha tenido, por decirlo así, una tensión excepcional entre los temas que el gobierno de la ciudad ha presentado a lo largo de los últimos 50 días. En un tercer punto, también es muy importante frenar los fenómenos de corrupción inmobiliaria que se puedan dar. Si la corrupción provoca que aumenten los costos de las viviendas, entonces esto va a tener repercusiones en cadena. En cuarto lugar, nos parece fundamental poner límites a los porcentajes permitidos para aumentar las rentas cada año. Las rentas no pueden estar aumentando exponencialmente por arriba del aumento de la inflación o del salario, porque entonces la distancia se va haciendo cada vez más grande. Ya las brechas, podrán ir comentando los especialistas, se han ido abriendo cada vez más en lugar de estabilizarse. Nos interesa, por lo tanto, llegar a conclusiones de estabilización en los costos del arrendamiento de la vivienda en la Ciudad de México. Queremos escuchar opciones. Seguramente habrá cosas que podremos hacer en lo inmediato y habrá cosas que impliquen tareas de largo plazo. Pero en cualquier circunstancia de lo que sí estamos seguros es que tenemos que empezar ya, porque si no, la ciudad se va a seguir encareciendo. Queremos que esta sea una ciudad de todas y de todos, es una ciudad de todas las clases sociales, en efecto, pero precisamente por ello, no puede seguir expulsando a los más pobres de su vida cotidiana. Nos interesa llegar a consensos, sabemos que incluso de parte de quienes construyen vivienda en el ámbito comercial, hay interés en esta estabilización, sabemos que conviene a la ciudad en su conjunto, a su economía, a su vida cotidiana, y por lo tanto, estamos abiertos a escuchar propuestas, queremos buscar consensos, y sobre todo, queremos tener soluciones de corto, mediano y largo plazo para impedir que la ciudad se encarezca a partir de la elevación indefinida del costo de las rentas en la Ciudad de México. Les agradecemos a todas y toda su presencia aquí, hay un noble objetivo detrás de la convocatoria a este foro, vivienda y rentas en la Ciudad de México. Ahora sí, si no tienen inconveniente, y se ponen de pie, siendo… Bueno, ahorita se ponen… Los camarógrafos mandan. Bien, siendo las 10 de la mañana con 53 minutos de este día 24 de julio del 2024, declaramos inaugurado el Foro Vivienda y Rentas en la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención.